Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino Agradecemos por su sintonía Frente al caso de los colombianos que fueron acribillados por el cuerpo de arresto de la isla La corte internacional indicó que el gobierno no actuó de forma correcta Y por esto falló a favor de los familiares de las víctimas Ante esto el ministro de justicia Arthur Dowers Indicó que es una segunda corte la que deberá determinar Cuánto será la suma que será pagada a las víctimas por los daños y perjuicios causados El caso que ocurrió hace dos años en Aruba En donde dos colombianos fueron abatidos por parte del cuerpo policial de arresto de la isla Fue presentado por los familiares de las víctimas ante la corte internacional La cual falló a favor de ellos Indicando que tanto el gobierno de Aruba Como el cuerpo policial actuó de forma errada Disparando en contra de los dos colombianos Sin que estos respondieran con tiros Pues en conversaciones con el ministro de justicia El señor Arthur Dowers Indicó que los familiares tuvieron que acudir primeramente a la corte local Para que sea ésta quien tome el caso Sin antes recurrir a una corte internacional El gobierno por su parte indica que el ministerio público Evaluó todo el caso penal Y no vio motivos para perseguir A los policías que descargaron contra los individuos Por eso el procedimiento civil camina de forma separada Y no necesariamente según el gobierno Tiene que ver con el procedimiento penal Entre tanto el mandatario encargado de la parte de justicia de Aruba Confirmó que se reunió en varias oportunidades Con los familiares de las víctimas Y les explicó cómo es el sistema judicial de la isla Ellos abogan por la justicia Y en esa dirección seguían En este momento resta esperar el veredicto final de la corte Para saber por cuánto es el monto de la indemnización Que será pagada a los familiares de las víctimas Atención que los tres colombianos Que fueron recientemente detenidos en Venezuela Acusados de integrar grupos paramilitares Fueron dejados en libertad Los tres comerciantes y representantes De una fundación de discapacitados Lograron demostrar su inocencia Y llegaron en las últimas horas a Cali Que ustedes vienen a derrocar al país Que son mandados por el doctor Álvaro Uribe Y eso a uno psicológicamente lo pone muy mal Dijeron que durante la detención Fueron víctimas de malos tratos Por parte de quienes los custodiaban En las cárceles de ese país Los primeros días nos golpearon Nos tuvieron 34 días incomunicados 10 días de los cuales no nos dejaban asearnos Denunciaron que el asesor de la Fundación de Nacionalidad Española Continúa detenido Se llama Ramón Morato Martí Y debía de haber quedado libre ayer Pero por actos represivos del número 2 del SEBIN Sabemos que no le permitieron salir ayer Y dijeron que salía mañana lunes Ojalá y no le hagan perder los tiquetes Anunciaron que llevarán este caso Ante los organismos penales internacionales Tras denunciar que sin ninguna prueba En cárceles venezolanas Hay más colombianos detenidos Acusados de paramilitarismo En República Dominicana Encontró respaldo entre diputados De diversas bancadas Y ciudadanos en general El proyecto de ley que propone Prohibir el traslado de bebidas Alcohólicas destapadas En vehículos de motor O en manos de conductores y pasajeros Como nos cuenta Jessica Soriano La iniciativa también prohíbe La venta de estas bebidas A menores de 18 años Estudiantes uniformados y militares El consenso entre los consultados Es la expectativa de que este proyecto De ser convertido en ley Contribuya a disminuir Los altos índices de accidentes de tránsito Y es que este flagelo Sigue siendo una de las principales Causas de muertes en el país En 2013 ocurrieron Seis mil seiscientos treinta y siete Accidentes viales De estos en tres mil ochocientos diecinueve A causa de motocicletas En los cuales fallecieron Mil doscientos cincuenta y ocho personas El que maneja un vehículo Es un arma de fuego Que bajo los efectos del alcohol Pone en riesgo no solamente su vida Sino en la vida de los demás De su lado diputados consideran Necesario que se endurezcan Las penalidades para aquellos negocios Que vendan bebidas alcohólicas A menores de edad Yo particularmente estoy también Estudiando una ley que existe Hace más de cuarenta años Que apenas penaliza Con cien pesos A quien le venda Bebidas alcohólicas a menores de edad Y eso es increíble Mientras ciudadanos opinan Que depende de las autoridades dominicanas Que cualquier ley que se establezca En el país Se cumpla al pie de la letra Porque esas son Las que tienen fuerza En este país Para prohibir Las malas acciones En tanto que Vendedores de bebidas alcohólicas Argumentan que A pesar de ser positiva La medida No debe ser aplicada Para los pasajeros Yo lo puedo impedirle A mis compañeros Que andan conmigo Que no compartan Que no se tomen su trago El proyecto Sobre control De expendio Suministro Y consumo De bebidas alcohólicas Fue propuesto Por los senadores De Elías Piña Y Montecristi Adriano Sánchez Roa Y Haines Bieluf Cabrera Quienes sugieren Que los recursos Generados por las multas A estas infracciones Sean destinados Al sistema 911 Y al Ministerio De Interior Y Policía Las vistas públicas Para este proyecto De ley Estaban pautadas Para este martes Pero el Senado La suspendió Hasta nuevo aviso Jessica Soriano Noticias SIN Y con el Mundial En furor Aún no cesan Las protestas En Brasil En muchas ciudades En donde se está Llevando a cabo La Copa Mundial Los manifestantes Protestan Por los altos costos Por el derroche De dinero Mientras que Según ellos En muchos lugares Se vive en la miseria La manifestación Se tomó Copacabana El sector hotelero De Río de Janeiro Unas 500 personas Con megáfonos Y consignas Desfilaron minutos antes De que se iniciara El partido Brasil-Camerú Las protestas De aquí en Brasil Son pan de cada día Bloquearon La famosa avenida Atlántica El centro turístico Por excelencia En Río de Janeiro Y las protestas Son por la cantidad De dinero Que se invirtió En el Mundial de Fútbol Dinero que Según los manifestantes Se derrochó En arreglos Y construcción De estadios Y en la organización Del Mundial Mientras que El pueblo Pasa necesidades La protesta pacífica Fue acompañada Por la policía Y paralizó El sector turístico De Copacabana Al marco Es registrada Por cientos de periodistas Que cubrimos El evento futbolístico Para el mundo entero Atención Que el departamento De impuesto De la isla Hace un anuncio A todos los conductores Para que tengan presente Que hasta este próximo Lunes 30 de junio Tienen para pagar El tercer cuartal Del impuesto De sus vehículos Es decir Es decir Quienes compraron mitad del año ya pago, pues de esta forma el próximo 1 de julio del 2014 deberán tener tres cuartales del año ya pagos. El Departamento de Impuesto le aconseja a sus clientes que hagan pago del impuesto de sus autos, camiones, motos, etcétera, a tiempo. A la vez pagando temprano su segunda mitad del año o el último cuartal, los clientes evitan largas filas de nuevo para buscar la placa pequeña. De esta forma se evita también que los deudas queden acumuladas y así reciban innecesariamente multas. Y nos vamos a la provincia de Chiriquí, en Panamá, donde la fiscal primera Betsay de Apití confirmó que los restos hallados la semana pasada son compatibles con el ADN del padre de una de las holandesas desaparecidas. Esto ocurrió en Boquete. Confirmado. Los restos hallados el pasado viernes en Alto Romero, en Bocas del Toro, pertenecen a la holandesa Lisanne Froome. Así lo determinaron las pruebas realizadas por expertos forenses. Sin embargo, la fiscal Petit afirmó que es muy prematuro determinar las causas de la muerte. Que efectivamente uno de los hallazgos pertenece a la joven Lisanne. Ya nosotros, el Ministerio Público, habíamos mandado una asistencia judicial para que los padres de Holanda los padres mandaran el ADN. Y ese pie fue analizado y se determinó un ADN compatible con el de los padres de la joven Lisanne. Petit adelantó que confirmado este hecho, la investigación ahora toma otro rumbo. Ahora que me han confirmado que uno de los restos es de Lisanne, entonces sería contra la vida e integridad personal. No, un momento. No puedo decir contra la vida e integridad de homicidio. No. Contra la vida e integridad puede ser muerte natural o una muerte traumática. Jerome Van Passell, vocero de la familia de las holandesas, dijo que los Fromms y los Kremers están muy tristes. Quiero repetir, me han pedido de hacer esa declaración. Van a hacer una declaración para los medios de comunicación. Me han pedido de por favor, en este momento, esperar esas declaraciones suyas. En cuanto a Chris Kremers, se informó que las muestras no fueron compatibles con ella, por lo que aún se mantiene desaparecida. El Ministerio Público continuará con los análisis forenses. Recientemente se llevó a cabo una ceremonia en la que fueron otorgadas medallas de reconocimiento a los voluntarios que ayudaron y se destacaron en la pasada visita real de los Reyes de Holanda, que se llevó a cabo acá en la isla de Aruba. Por la gran labor desplegada, por la organización y por su entrega, 77 civiles y 75 militares fueron homenajeados con estas medallas. Recientemente se llevó a cabo un homenaje en donde 77 civiles y 75 militares fueron condecorados por parte del mismo gobernador de Aruba, señor Freddy Refuñol, y por el primer ministro Mike Eymann, por los trabajos desplegados durante la visita real. En su visita, los propios Reyes de Holanda participaron de diferentes actividades, bien programadas y producidas por un grupo de más de 500 voluntarios, de los cuales 152 de estos fueron condecorados por el gobierno de Aruba. Ellos recibieron medallas de investidura por su participación durante los eventos de la visita real a nuestra isla. Este homenaje fue directamente ordenado por el mismo Rey de Holanda, Su Excelencia Willem Alexander, agradeciendo así todas las actividades que se llevaron a cabo en su visita real. Y no hay buenas noticias desde Mendoza, en Argentina, porque médicos confirmaron la muerte clínica del adolescente que estaba en riesgo vital, transformándose así en la segunda víctima fatal del accidente, junto a un grupo de chilenos que viajaban a ver el Mundial de Brasil. Ya estoy bien, pero se me va a decir, fue que decía, que rezo por mi hermano, que estaba bien. Pero no lo logró. Su hermano no resistió. Ese domingo el cónsul chileno adjunto en Mendoza confirmó ahora noticias, lo que la familia no quería escuchar. Acabo de salir de una reunión donde estaba la madre del niño, dos tíos de él, en la cual el doctor y el coordinador nos explicaron que el niño estaba clínicamente muerto. Hinchas de la Roja, fanáticos, seguidores del fútbol. En esta imagen, el papá Darío Ortega, de 39 años, primer fallecido, luciendo con orgullo la camiseta chilena junto a uno de sus hijos, Cristian, quien se encuentra con muerte cerebral. Lo único que faltaría entonces es proceder a la desconexión, porque él está conectado, está con respirador artificial, con una serie de otros elementos artificiales que lo mantienen vivos. Y para eso estaban esperando que llegara la madre, que hiciera la autorización correspondiente y todos los trámites legales que se estilan en estos casos. La familia ya llegó hasta Mendoza, donde espera la repatriación del cuerpo, mientras acompañan al resto de los amigos del club de fútbol que intentaban ir al partido Chile-Holanda. A la mañana empieza todo el trámite para poder repatriar los restos y ahora seguramente estamos hablando de dos personas. Una familia consternada por la tragedia, el fin de un sueño que conmueve al país, porque era el anhelo de millones, ver a La Roja en Brasil, porque a cualquiera le pudo tocar. Destino trágico para este grupo de amigos, para este padre y su hijo. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.